Estas ruinas alguna vez fueron una bella iglesia. Ahora las plantas tomaron su lugar, pero aún hay esperanzas. Como estas plantas, la iglesia adventista del séptimo día echó raíz a este país hace 100 años. En 1926, los primeros misioneros adventistas R. Hebel y E. Framer llegaron a Liberia. Un año después, estos misioneros alemanes establecieron la primera iglesia adventista. Comencé a asistir a esta iglesia en 1989 con mi difunto padre, que era diácono de la iglesia. Él me traía a la iglesia cuando yo era niño. Después se estableció aquí una escuela y nos animaban a los jóvenes de la iglesia para que vinieramos a esta escuela. Entonces el pastor me invitó a las clases bautismales de la iglesia. A partir de ahí iba a la iglesia con mi padre, aunque no en forma habitual, pero sus esfuerzos me convencieron y me convertí en miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando el hermano Maye fue bautizado, estalló la primera guerra civil en Liberia. El conflicto político y militar obligó a emigrar a muchos miembros de iglesia. Los rebeldes quemaron tanto la iglesia como la escuela. Salimos corriendo. Podíamos escuchar los disparos. Aquellos que quedaron atrás pronto nos trajeron la noticia de que su iglesia ha sido destruida y quemada. El lugar que alguna vez fue una bendición y fuente de gozo estaba en ruinas. Pero cuando terminó el conflicto, un fiel grupo pudo adorar en el único espacio que sobrevivió a la destrucción. Hasta hoy felices adoran juntos y confían en poder reconstruir este lugar y que la congregación vuelva a ser lo que fue alguna vez. Lamentablemente los fondos son escasos. Se necesita un milagro para reconstruir siquiera una parte del edificio. Si tuviera dinero, yo mismo lo haría. Pero por ahora, con la congregación que tenemos, no podemos ni levantar una estructura aquí. Mi anhelo es que la iglesia mundial nos ayude para poder reconstruir este lugar. Su ofrenda del 13º sábado ayudará a reconstruir una iglesia adventista pionera de Liberia, donde se pueda restablecer el templo y la escuela. Por favor, oren por los hermanos de Liberia para que su sueño se haga realidad. Gracias por su aporte a la ofrenda del 13º sábado de este trimestre.